Cada 20 de noviembre es un canto a la resistencia, a esa bravura criolla que supo plantarle cara a la fan invasor de las grandes potencias. Es el aniversario de la batalla de la vuelta de obligado y día de la soberanía nacional. En 1845, las fuerzas anglo-francesas llegaron a nuestras costas con el pretexto de mediar en el conflicto entre Buenos Aires y Montevideo, aunque lo que pretendían era asegurarse el libre tránsito por nuestros ríos interiores para poder comerciar a sus anchas. Para impedirles el paso, el gobernador Juan Manuel de Rosa se escogió un paraje cercano a la localidad de San Pedro, donde el río Paraná se angosta y forma un recodo que dificulta la navegación, la famosa vuelta de obligado. Cuatro baterías de cañones, tres líneas de gruesas cadenas tendidas de costa a costa y poco más de dos mil hombres eran nuestra única defensa. Se sabía una batalla perdida, pero las batallas perdidas son, a menudo, las que se pelean con mayor valentía. El combate duró todo el día. La escuadra enemiga, superior en número y armamento, finalmente logró quebrar el piquete. Pero la derrota militar argentina se convirtió en victoria diplomática al motivar la admiración y el apoyo internacional, mientras que los invasores debieron reconocer nuestra condición de nación libre e independiente. En 1973, por iniciativa del historiador José María Rosa, se declaró el 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional. Esta ley fue anulada durante la dictadura militar, pero en el 2010 fue restablecida. Durante los festejos de ese año se inauguró, en el sitio histórico, el Monumento a la Batalla de la Vuelta de Obligado. Ahí se levanta, orgulloso, para recordarnos todos los 20 de noviembre y todos los días que la materia prima con la que se construyó la patria fue el heroísmo.